La Alcaldía de Ibagué hizo el lanzamiento de su programa anual No Más Pólvora, No Más Lágrimas por el Uso de la Pólvora. El Hospital San Francisco, entre su decima cuarta campaña de promoción y prevención No Más Lágrimas por Culpa de la Pólvora, iniciamos nuevamente en esta festividad de Semprina con el ánimo de concientizar a todas las personas, toda la población adulta, mayores de 18 años y todos los padres de familia y cuidadores de los menores de edad para que no permitan que estos jóvenes, niños, niñas, adolescentes manipulen elementos, manipulen artefactos de pólvora, manipulen fuegos artificiales o artículos pirotécnicos donde se pueden ver afectados por el mal uso de la pólvora. Sabemos claramente que debe ser utilizada únicamente por personas expertas en el tema, por personas que son capacitadas y autorizadas para el manejo de este elemento. No podemos permitir que los niños sigamos teniendo en los hospitales y en las clínicas de nuestro municipio, de nuestro país, de nuestro departamento del Tolima, pacientes y más menores de edad quemados por pólvora, por la mala manipulación. Entonces la invitación es para que se vinculen a esta importante campaña, no permitamos que los menores de edad, casi siempre la población está entre 10 a 18 años, que utilizan mechas, utilizan volcanes, utilizan chispitas, mariposas, totes y lo cogen como un juego, por eso es que decimos en nuestro lema, no más lágrimas por culpa de la pólvora, la pólvora no es un juego de niños. Para tener en cuenta los datos estadísticos, por parte de la Secretaría de Salud Municipal y Departamental, vemos claramente que el año inmediatamente anterior, en Ibagué tuvimos 3 menores de 18 años lesionados por pólvora, adultos 6, para un total de 9 personas, en el departamento del Tolima estuvieron 16 menores de 18 años y para un total de 33 en todo el departamento del Tolima. Es importante recalcar que no requerimos de usar pólvora para pasarla bien en Navidad y Año Nuevo, no es importante, esa plata que invertimos en pólvora, invertimos la mejor en comida, en regalo para nuestros hijos, en otras necesidades, es por eso, por los animales, por los perritos, por todos, por protección de la niñez, de toda la familia, digámosle en estas fechas, en estas fiestas, no más lágrimas por el uso de la pólvora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!